A ti te voy a chupar A ti te voy a chupar Yo soy horrible A ti te voy a chupar A ti te voy a chupar Yo soy horrible Ok men Llegó la trinitaria de la CIA Para todo el mundo A ti te voy a chupar Ya bueno Muchacha No tienes que hacer a palomier A ti te voy a chupar Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy un ingle Yo soy un ingle Ya que te viene a cantar Y tengo una mezcla nueva Que es un novel que se llama un rock rap A lo vamos al aire Para todo el mundo Usando esto Puerto Rico He visto una muchacha el otro día a su casa Oye que ya pasa conmigo unos momentos muy especiales Yo le dije donde vamos Y ya que hayas de desayunar Te preparo una cachapa Yo no quiero cachapear Te preparo un homogombo Yo no quiero monomiar Te preparo un homogombo No quiero esa huesona Entonces que quieres tú Ya te lo he dicho Entonces que quieres tú Entonces que quieres tú Yo lo que quiero es unos pollos Pelón Pa' meterle la cuchillo Y sacarle la carnita Porque no hay nada pa' suelo Que unos pollos mañanita Y si me traigo su pollo Enseguida lo hago triza Porque yo soy un agoto Pero no soy barrigón Y la gente que me ve Que me dice Por lo que llaman la gente ¿Cómo? Por lo que llaman la gente Porque no puedes caminar Ya se puede caminar Porque no puedes caminar Ya se puede caminar Porque no puedes caminar Ya se puede caminar Fíjate que el otro día Me salió uno vampiro Por la calle que venía Y el vampiro me decía A ti te voy a chupar ¿Cómo dice tu vampiro? A ti te voy a chupar Repíteme esa cosa A ti te voy a chupar Porque tú no le chupas La cabeza a mamabuela Que ella tiene unos viejos Que la tiene loca Y te llama chupasano Y qué cosa tan buena Que porque tú no le chupas La cabeza a mamabuela Y se tira Como te canta esta canción Que canta el inglesito Que canta el inglesito ¡Qué bueno! Que canta el inglesito ¡All right! Que canta el inglesito Que canta el inglesito ¡Eso, sabroso! Que canta el inglesito Que canta el inglesito A ti te voy a chupar Muchacha, te salió la carne de la palombre Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Eso Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo lo que quiero es una muchacha que me dé la cuchara Pa' tomarme la sopa que le tiene gana Y si esa chica no tiene cuchara Yo quiero sancocho, yo no quiero en nada Yo me pongo bravo y como digo roño Agarro mi horqueta y me voy pa' que toño Me cante el inglesito Me cante el inglesito Me cante el inglesito Me cante el inglesito A ti te voy a chupar Oye, yo me voy pa' que toño Y te pa' que toño Ah, bueno, que nada, pues Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya te va a decir lo que quiere el negro Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo lo que quiero es una muchacha que me dé la cuchara Pa' tomarme la sopa que le tiene gana Y si esa chica no tiene cuchara Yo quiero sancocho, yo no quiero en nada Yo me pongo bravo y como digo roño Agarro mi horqueta y me voy pa' que toño Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya te va a decir lo que quiere el negro Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo lo que quiero es una muchacha que me dé la cuchara Pa' tomarme la sopa que le tiene gana Y si esa chica no tiene cuchara Yo quiero sancocho, yo no quiero en nada Yo me pongo bravo y como digo roño Agarro mi horqueta y me voy pa' que toño A ti te voy a chupar A ti te voy a chupar